Bueno, la verdad decidimos lanzar una encuesta en las redes sociales como para que empezara a seguir escuchando a la gente, pero ya desde otro lado. Y bueno, la verdad que tuvo mucha repercusión, hubo mucha gente que votó y arrojó unos resultados interesantes, a ver, que quizá a lo mejor no asombren, pero bueno, como los tres temas más importantes que fueron votados fueron en primer lugar la seguridad, en segundo lugar, que nos llamó la atención, que es el estado de las calles, y en tercer lugar el turismo. Después, si bien fueron votadas otras partes de cuestiones de nuestra ciudad, lo que más podemos recalcar porcentualmente es seguridad, estado de las calles y turismo. En función de eso, bueno, decidimos realizar una charla con gente relacionada al turismo y los emprendimientos turísticos, y bueno, nada, fue interesante, se pudieron sacar muchas conclusiones y bueno, ahora Martín les va a contar cómo seguimos con esta cuestión del turismo, ¿no? Martín, bueno, le decía recién, digo, esto de escuchar a la gente y que la gente pueda hablar sobre diversos temas, hace también que ustedes también lleven esto como proyecto al Consejo Deliberante. Sí, este es el tercer proyecto que vamos a presentar, ya hemos presentado un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la apoyatura a las pymes y los emprendedores, un proyecto de resolución que tiene que ver con el derroche de aguas que se realiza o que se observa por todos los sectores de la ciudad, que ha tenido muy buenos resultados, y en esta tercera oportunidad, como decía Marcos, un proyecto que tiene que ver con acompañar o intentar brindarle que se potencie y se desarrollen emprendedores de la ciudad. Ya lo hemos elaborado, estamos en comunicación con ellos para ver qué otras cuestiones podemos analizar e introducir en el proyecto, y lo vamos a estar presentando en la próxima sesión del Consejo Deliberante. Bueno, como siempre se continúan haciendo las charlas y lo importante es que desde este lado se escucha a la gente, a los emprendedores, a las pymes, bueno, en el primer caso fue con los medios de comunicación, digo, esto está dando sus frutos también, ¿no? Sí, es uno de los objetivos principales que nos propusimos al comenzar con este proyecto de espacio de construcción ciudadana, el ser un espacio abierto, un espacio de escucha al ciudadano, y bueno, todas aquellas cuestiones que las diferentes áreas con las que nos vamos relacionando, teniendo estas reuniones, nos van manifestando, a partir de cada una de esas reuniones el objetivo es sacar una acción en concreto, una acción positiva, para tratar de solucionar o minimizar esa problemática o esas deficiencias que los vecinos nos comunican. Bueno, este tercer proyecto va en ese sentido, hubo un ida y vuelta de problemáticas y de falencias que ellos observan, y a partir de allí planteamos este proyecto de ordenanza para ir en búsqueda de esa solución. ¿Cuál va a ser la próxima charla? ¿Tienen ya previsto? ¿Con quién van a seguir charlando? ¿O cómo van a seguir avanzando con esto? Y hoy estamos, justamente hoy estamos hablando de eso, posiblemente la próxima tenga que ver con la cultura o con seguridad, nos llamó la atención la seguridad y posiblemente tengamos alguna charla de esa, bueno, tenemos que programarla, tenemos que programarla, pero no va a salir de una de esas dos, con cultura o con seguridad, que son dos áreas importantes que, bueno, nada, necesitamos seguir escuchando para tratar de accionar, como decía Martín, en la medida de lo posible, entre los recursos que tenemos dentro del espacio de construcción ciudadana. Lugar y día de reunión, la de siempre. Sí, redes sociales, CC Aribaradero, nosotros estamos en Colombia 298, miércoles y jueves de 10 y media a 12, estamos ahí en forma presencial, cualquiera que se pueda acercar, o en forma presencial, o si no, dentro de las redes sociales.